Adicionalmente, por fuentes de inteligencia confiables y con documentos, tenemos conocimiento de un plan del régimen de Maduro que está en marcha desde finales del año pasado para cedular y trasladar ciudadanos colombianos para que voten el próximo domingo 20 de mayo. El plan detalla la forma, los procedimientos y los pagos a efectuar para garantizar el movimiento de los votantes y su voto a favor de Maduro. Maniobras como esta es una más de las muchísimas razones que nos ratifican en la decisión de no reconocer los resultados de estas elecciones convocadas ilegitivamente por la Asamblea Nacional Constituyente. He dado instrucciones a nuestra fuerza pública para...